Es domingo, van a ser las 12. Estoy trabajando en Palacio Nacional, en la oficina, pero tengo que bajar al patio central para rendir homenaje a quienes han perdido la vida por la pandemia, mandar un abrazo cariñoso, fraterno, solidario a sus familiares y alentar a los médicos, a las enfermeras, que a pesar de la fatiga siguen salvando vidas. Vamos a caminar hacia el patio central para estar a las 12 en punto y escuchar al corneta tocar un minuto de silencio, tocar silencio y hacer el homenaje guardando un minuto de silencio. Estamos trabajando todos los días. Yo creo que este es el mejor homenaje que podemos rendir a quienes nos adelantaron por esta tremenda pandemia del COVID y también por otras enfermedades. Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas, que tengamos ventiladores, equipos, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, para garantizar el derecho del pueblo a la salud, como lo establece ya el artículo cuarto de nuestra Constitución. Es un compromiso que hemos hecho y lo vamos a cumplir. los compromisos se cumplen. Tenemos afortunadamente presupuesto porque hemos ahorrado, como ya no hay corrupción, no hay derroches en el gobierno, no hay lujos en el gobierno, hay austeridad republicana. Tenemos presupuesto en este año para enfrentar a la pandemia, hemos ejercido alrededor de 35 mil millones de pesos, hemos contratado a cerca de 50 mil trabajadores de la salud. Es triste todo lo que está sucediendo, han perdido la vida más de 50 mil personas. Nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo. No se ha quedado nadie sin atención médica. No se han rebasado las capacidades hospitalarias porque venimos trabajando desde que inició la pandemia, hemos venido trabajando para que todos sean atendidos y lo vamos a seguir haciendo. Vamos al minuto de silencio, esperar a que sean las 12. y 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 Gracias. 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 Gracias.